Quien haya consumido medios de comunicación en las últimas horas, días, supondrá que en Israel, en Palestina, en Oriente Próximo hay un conflicto, una guerra, una disputa entre dos bandos. La realidad probablemente sea muy distinta para entender un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y qué es lo que puede llegar a pasar. Nos acompaña Carolina Abraco para explicárnoslo. Ella es politóloga, doctora en culturas árabes y hebreas, docente universitaria. Gracias por acompañarnos, Carolina. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Carolina, quizás es difícil, ¿no? Pero nos podrías resumir un poco la historia de este conflicto. ¿Cómo comienza? ¿Los hitos más importantes? Sí, bueno, justamente nosotros no hablamos de conflicto. Hablamos de un proceso de colonización que comenzó a principios del siglo XX, pero que se concreta con la instalación del Estado de Israel en 1948. Justamente hace poquitos días se conmemoró un nuevo aniversario de ese proceso que el Estado de Israel conmemora como su independencia y que para los palestinos se le denomina la nagba, la catástrofe, porque justamente es el momento en que pierden su patria. Entonces, esto va a decantar en que, bueno, hay una gran población al día de hoy que continúa como refugiados dentro del territorio histórico de Palestina, que son desplazados internos. Por ejemplo, en la Franja de Gaza, la mayoría de la población que vive allí son refugiados que fueron desplazados de otras zonas de Palestina, pero también en Líbano, en Siria, en Jordania y en la parte de Cisjordania. También hubo matanzas, masacres. Fue una limpieza étnica que comenzó en los años 30 y que continúa hasta el día de hoy. Por eso también los palestinos hablan de una nagba que continúa, como un proceso de colonización que continúa hasta nuestros días y cuyo último capítulo estamos presenciando en este momento. Bien, se habla de apartheid en muchos casos. ¿Qué es lo que representa en la vida cotidiana, por ejemplo, de los palestinos este apartheid? Sí, dependiendo de en qué región se encuentren, va a significar cuestiones distintas. Para los palestinos que viven en la región de Cisjordania y Jerusalén Oriental, significa no poder moverse con libertad dentro del territorio, no poder pasar hacia el otro lado porque hay un muro enorme que divide las dos regiones, no poder viajar, no poder trasladarse y estar sometidos constantemente a una política de humillación por parte de las fuerzas israelíes que están presentes, porque en Cisjordania hay una ocupación militar desde 1967, donde las fuerzas militares disponen de la vida de las personas que viven allí y este disponer de la vida también significa que todos los días hay palestinos que mueren en los checkpoints, que hay mujeres que dan a luz en los checkpoints, que hay personas que mueren porque no pueden ir a atenderse porque tienen problemas de salud graves. Entonces, un poco la situación dentro de Cisjordania es esta, para los palestinos que están adentro de Israel, que se les llama palestinos del 48, que es la población que logró no ser expulsada o desplazada, va a tener otro tipo de significación porque ellos son ciudadanos de Israel y entonces van a vivir un sistema de segregación distinto, van a ser ciudadanos, pero van a tener menos derechos de ciudadanía dentro del Estado de Israel. Bien, o sea, estamos hablando de segregación étnica, de un muro que divide a una ciudad, de un pueblo de otro, de gente que no puede cruzar y quizá no puede ir a ver a su familia, de entiendo insumos que no pueden llegar por estos controles y de alguna manera un bloqueo, checkpoints que hay que superar para poder ir a trabajar, por ejemplo, asumo, ¿cómo puede ser que la comunidad internacional, digo, muchas veces que enarbola tanto un criterio liberal o de libertades individuales como puede ser que la comunidad internacional y los medios que responden muchas veces a esa línea editorial estén hablando únicamente de un ataque terrorista y una medida defensiva por parte de Israel? ¿Te parece que eso tiene criterio? ¿Que eso tiene un sentido? Obviamente, ¿cuál es el trasfondo internacional detrás de esto? Lo que te estoy preguntando. Sí, bueno, históricamente Israel ha contado con el apoyo de las potencias occidentales, de hecho, antes de 1948 todo el territorio de Palestina estaba bajo mandato británico y cuando las potencias europeas, sobre todo Francia e Inglaterra, se retiran de la zona, porque también Inglaterra estaba ocupando otros países como Egipto, como Irak, se da este proceso de recolonización del territorio de Palestina con el visto bueno y la benevolencia de Inglaterra de que se construya, se edifique allí un Estado judío. Con lo cual, no es de sorprender que al día de hoy se siga avalando. Además, Israel es un enclave occidental dentro de Medio Oriente y además es, bueno, quien provee de armamento y de seguridad a todo el mundo, inclusive aquí en Argentina, no sé si recordás, por ejemplo, las pistolas Taser que iba a importar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o G4S, que es una compañía que provee seguridad y elementos represivos dentro de las cárceles también en Argentina. Con lo cual, de alguna manera, bueno, Israel está dentro, digamos, en el centro neurálgico de este negocio de armas y de seguridad que se está instalando en todo el mundo. Por eso también tenemos que interesarnos por lo que sucede en Palestina, porque las armas que se prueban con los palestinos después se exportan a todo el mundo, inclusive a América Latina. Bien, no está lejano. No. Bien. ¿En qué medida? Entiendo que en marzo hubo elecciones en Israel, no se pudo conformar gobierno, si bien Netanyahu sacó la mayoría, o salió primero, no sacó la mayoría, justamente no pudo formar gobierno. ¿Iba a haber elecciones en Palestina, en el Estado palestino? Ahora se suspendieron, justamente poco tiempo antes de que arranque esta escalada, o que nos enteremos de esta escalada. ¿En qué medida esto juega, esta inestabilidad política democrática, juega en estos estallidos de alguna manera de violencia, o que se recrudece la violencia? Porque violencia todos los días, que es lo que nos estás diciendo. Claro. Sí, primero señalar que, bueno, hablar de un Estado palestino es un poco complejo, porque estamos hablando de una administración que está llevada adelante por la Autoridad Nacional Palestina, que es una entidad que es creada tras los acuerdos de Oslo, que fueron firmados en 1993, entre la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que es la entidad, digamos, histórica que nuclea una gran parte de facciones políticas en Palestina, e Israel, que se crea, bueno, justamente esta Autoridad Nacional Palestina, pero que no tiene prácticamente ningún poder, porque no tiene soberanía, no puede emitir documentación, no controla las fronteras, con lo cual no podemos hablar de un Estado en los términos en que conocemos la denominación de Estado en Occidente, por lo menos. Entonces, bueno, sí, como decías vos, una vez más se pospusieron las elecciones dentro de Palestina. De hecho, bueno, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, lleva muchísimo tiempo excedido en su mandato, y justamente, bueno, hablando con algunas compañeras y compañeros activistas allí en Palestina, nos decían, bueno, la juventud palestina, que además la población palestina es muy joven, ¿no? La población palestina está entre la espada y la pared, porque de un lado vivimos la ocupación, la colonización constante israelí, y por el otro estamos bajo la opresión también de este gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que es un gobierno autoritario, que es un gobierno corrupto, que es un gobierno de un presidente que tiene más de 85 años, y que está muy desconectado de la realidad de lo que sucede en Palestina, que además reprime muchas de las manifestaciones que hubo en apoyo a Jaish Arraz o a Gaza, fueron reprimidas por las fuerzas policiales desde la Autoridad Nacional Palestina, que no permite que se conforme ninguna organización política que pueda llegar a disputar su liderazgo, con lo cual esta cancelación, nueva cancelación de las elecciones, si bien la podemos pensar en un contexto de pandemia en el cual se han cancelado muchas elecciones en todo el mundo, es una práctica constante. Para las personas que seguimos la política palestina no fue para nada una sorpresa que se suspendieran. De hecho, en 15 años, no entiendo que hace 15 años no se da una elección. Exactamente, exactamente. Con lo cual, bueno, eso por el lado de Palestina. Y en Israel, sí, de hecho, también hay que llamar la atención sobre el hecho de que había muchas manifestaciones contra Netanyahu en estos últimos meses, manifestaciones masivas, porque él también está envuelto en casos de corrupción, y es muy rechazado también por ciertos sectores de la juventud, con lo cual, en algún punto, esta avanzada militar que está llevando adelante le viene muy bien, ¿no? Te resulta útil para despertar como algún nacionalismo en algunos sectores, ¿no? Claro. Exactamente. Y me hablabas, bueno, una población joven, imagino que ahí es donde estarán los núcleos de resistencia, de militancia por la autonomía y por la conformación de un Estado soberano, y también debe haber núcleos de resistencia, que entiendo que es algo de lo que trabajas mucho en el género, ¿no? Digo, a las mujeres que se organizan. Contanos un poco en qué ámbitos y cuál es ese tipo de organización. Sí, hay un hecho muy interesante que está sucediendo ahora en Palestina, y es que, si bien siempre se ha querido fragmentar a la población palestina, de hecho, mucha gente cuando se habla de Palestina piensa o en la Franja de Gaza o en Cisjordania, cuando en realidad Palestina, bueno, para los que estudiamos sobre esta cuestión y tenemos una posición definida, es todo el territorio y además se incluye también la población de los campamentos de refugiados, que son como los grandes olvidados siempre que se habla de este tema, refugiados en el Líbano, en Jordania, en Siria. Y hace dos años aproximadamente hubo un femicidio de una chica llamada Israel Garayb, en Ramallah, y fue un femicidio que desató una serie de manifestaciones en todo el territorio, en las ciudades palestinas dentro de Israel, en Cisjordania, en Gaza, en los campamentos de refugiados, y que fue la primera demostración de unidad que después de mucho tiempo, digamos, aunó en una demanda a la población palestina, digamos, de las agrupaciones feministas. En ese sentido, con lo que estamos viendo hoy, de alguna manera podemos tomar como referencia aquella primera movilización feminista que logró aunar con una misma bandera a toda esa población que se supone que está fragmentada y dispersada por diferentes territorios, en un mismo reclamo, que al día de hoy, bueno, el reclamo es por la descolonización de Palestina. Bien, y en cuanto a los sufrimientos generales que en general atraviesa la población, las mujeres, me imagino, acá pasa, ¿no?, que cuando hay, por ejemplo, índices sociales, caen los índices de pobreza, en general afecta más a las mujeres. ¿Sucede algo parecido respecto a esta situación de opresión y de control por parte de Israel sobre las mujeres palestinas? Sí, sí, hablamos, bueno, de una triple opresión, ¿no?, por el tema de la ocupación. También hay, en estos contextos suele haber también, bueno, un gran problema de violencia de género, con lo cual sí, afecta claramente, afecta más a las mujeres y ha afectado históricamente, a pesar de que el movimiento de mujeres y los feminismos en Palestina tienen una larga historia, que en general a los países del mundo postcolonial está muy ligada al movimiento nacionalista y a la lucha por la independencia, ha pasado por diferentes momentos, pero que en este último tiempo, digamos, de los acuerdos de Oslo en adelante, ha quedado, digamos, llevado a un segundo plano y el sistema político palestino, además de ser antidemocrático, es profundamente patriarcal. Bien, no obstante, quizá cuando para cualquier persona piensa en Palestina, piensa en el mundo musulmán o en poblaciones mayoritarias musulmanes, que para Occidente muchas veces no se hace ruido respecto del lugar que ocupan o se pone a la mujer, esto no es así, no es toda población musulmán y entiendo que las poblaciones musulmanes no son de los más ortodoxos en cuanto a estas cuestiones, ¿o me equivoco? Sí, es cierto y siempre es importante mencionar que hay una gran parte de población cristiana, parte que está dentro de las ciudades palestinas dentro de Israel, por ejemplo Nazaret es una ciudad completamente palestina cristiana y dentro de los territorios ocupados Belén, también es un territorio ocupado mayormente por población cristiana y el tema, bueno, de la imagen que se suele tener de los musulmanes en Occidente tiene que ver también con esa construcción racista que busca de alguna manera animalizar a la población y eso hace que cuando una persona mire por la televisión que están mirando palestinos le parezca que no es tan grave justamente porque no son personas, digo, y este es un proceso que se viene construyendo no de ahora sino de mediados del siglo XIX. Al menos, claro, sí, para la conquista del territorio, justamente para eliminar a la población y en el caso de Israel, digamos, con la construcción de su Estado, toma un poco la bandera de toda esa construcción imaginaria que se ha hecho del mundo musulmán como opuesto al mundo occidental y al Islam como una amenaza para Occidente, que es algo que al día de hoy también en Europa se puede ver cotidianamente con la población musulmana, ya sea conversa o inmigrantes, sobre todo del Magreb. Bien. Sé que es una pregunta difícil y que probablemente no tenga una respuesta, ¿no? Pero digo, ¿cuál podría ser una vía de solución o un camino? Por eso, ¿no? Digo, una solución definitiva es complejo pensarlo, pero una vía de solución para este conflicto que traiga un poco de paz a la región. Bueno, descolonizar, descolonizar todo el territorio y bueno, y terminar con este sistema de upper height. Bien, ¿eso significaría dos estados? No, eso significaría descolonizar. Bien. Con el modelo africano, digamos, como tratar de construir una sociedad laica, de convivencia, multicultural, que es además, bueno, lo que están pidiendo desde Palestina, ¿no? Porque siempre, en general, se suelen proponer cosas desde afuera y aquí hay que pensar qué es lo que quieren los y las palestinas construir para su futuro. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, bueno, de Sudáfrica, que no fue muy exitoso, pero es un modelo que se puede tomar y verdaderamente ya la construcción de dos estados es completamente inviable al día de hoy. ¿Y cómo se entablaría ese diálogo? Porque hay población hebrea, judía, israelí o que se identifica como israelí. ¿Cómo sería el diálogo para, de alguna manera, descolonizar? Entiendo que hay territorios que ya están colonizados, tendrías que sacar gente y volver a poblarlo con población que había antes o de alguna manera generar algún espacio de diálogo para que puedan convivir en un mismo estado, ¿no? Sí, bueno, lo principal también sería lo que se llama en inglés accountability, lo que se haga en cargo de los crímenes de guerra también que se están cometiendo dentro y con la población palestina y a partir de ahí, bueno, ver qué situación, como te decía antes, podemos proponer muchas cuestiones desde afuera, pero yo creo que el propio pueblo palestino es quien tiene que decidir su destino, que bastante se le ha negado desde siempre. Bien. Carolina Braco, politóloga, bueno, especialista en Oriente Próximo, en cultura árabe y hebrea, te agradezco por venir y creo que fue muy útil para todos. Gracias a vos.